El suspendido secretario general del partido revolucionario dominicano Orlando Jorge Mera consideró que es irracional pensar que la presidencia de esa organización permanezca más allá del mes de junio como sostiene Miguel Vargas Maldonado. Jorge Mera insiste en que el diálogo y el consenso es la solución al conflicto perredeísta y que la tendencia de Hipólito Mejía está a la espera de la decisión de Vargas Maldonado para iniciar las conversaciones. Estamos pendientes de recibir ya la posición oficial del presidente del PRD con respecto al diálogo a través de la mediación de la Iglesia Católica, vamos a esperar. Y tenemos que colocarnos en cualquier otro escenario, continuar el esfuerzo del diálogo porque en el PRD tenemos que dialogar, tenemos que reencontrarnos. El PRD no es verdad que con 74 años de historia pueden las voluntades de dos o tres personas estar por encima de todos los dirigentes del partido. Jorge Mera indicó que la facción de Hipólito Mejía espera además recibir la sentencia inextensa del Tribunal Superior Electoral que devuelve la Casa Nacional del PRD a Vargas Maldonado para opinar al respecto.